Solo con el apoyo del gobierno se puede salir adelante en el sector salud. Las deficiencias son muchas, muchas falencias. Dice Sofía Sánchez, regidora encargada de la Comisión de Salud. Falta mucho, no hay medicamentos e insumos en los centros de salud en Ciguatepec y es necesario el apoyo del gobierno. Podieron presenciar, el trabajo es grandísimo. Todo lo que estas instituciones de salud están haciendo, no solamente por parte de la Secretaría de Salud, sino también por parte de las jóvenes que se dedican a apoyar al sector salud. El trabajo es impresionante, son incansables, sin embargo, no es suficiente. Las falencias, las necesidades, tanto en el personal como en los insumos, en los medicamentos, a nivel de infraestructura de todos estos centros de salud, es increíble. Y vemos también cómo los fondos no son suficientes para cubrir todas estas necesidades. Como Comisión de Salud, nosotros hemos hecho algunas gestiones fuera de lo que es el presupuesto, tanto de las transferencias como de los fondos propios con el objeto de mejorar. Y una de las muestras es el logro que tuvimos como Comisión de Salud con la doctora Daria Mayorquín, de los fondos que fueron donados por parte del Comando Sur para la construcción de laboratorio en el Centro de Salud Gustavo Boquín. Pero nuestro objetivo como Comisión de Salud es el de poder seguir gestionando por otros lados, con otras instituciones, con otros gobiernos amigos, la creación de soluciones de forma más permanente. Sofía Sánchez, regidora y encargada de la Comisión de Salud, dice que hace falta mucho, hay que seguir gestionando. Los diputados deben seguir ese trabajo porque las deficiencias, la falta de medicamentos e insumos en los centros de salud es notable y el pueblo pobre es el que lo sufre.